Para todas las chicas lindas de este país Olvidó fe y de rencor Vaya Buscando voy a mi morena y el ron La gente dice, ahí viene el negro bonchón En esta vida de estas tres cosas me hablar Mucho chibonche y buen traquito nada más Mucho chibonche y buen traquito nada más Negro bonchón, así soy yo 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 Y de nuevo el sabor de Grupo Tauro Vaya Y en las teclas Reinaldito Bueno, para todos los bonchones Vaya Eso gran ego Negro bonchón, así soy yo 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 Moza Rica ¡S companies HD! Nos vemos en el próximo próximo pokemon